Cuando la tarde de la enguida se renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En Chastristón canción de amor de la vieja molienda Y en el etergo de la noche, en el etergo de la noche En el etergo de la noche parecen gemir En el etergo de la noche parecen gemir En Chastristón de la vieja molienda y este sambo Manuel En su amargura va sudando en la piel La diferencia es sufrimiento del pasado al ayer En el etergo de la noche parecen gemir En el etergo de la noche parecen gemir Una pena de amor, una tristeza En el etergo de la noche parecen gemir En el etergo de la noche parecen gemir Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En Chastristón canción de amor de la vieja molienda En el etergo de la noche, en el etergo de la noche, en el etergo de la noche Un guayo y un marrón, un con leche también Eso es lo mejor en nuestra tierra Y en el etergo de la noche parecen gemir Y en el etergo de la noche parecen gemir En el etergo de la noche parecen gemir Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Un guayo y un marrón, un con leche también Gracias.